Cumbre de Desarrollo Integral, un evento exclusivo para hombres, este año con el tema Secretos del Hombre Más Rico del Mundo, impartido por el Dr. Andrés Panasiuk, experto en finanzas, líder y conferencista reconocido en Estados Unidos y Latinoamérica, escritor, maestro, comunicador social y además fundador del Instituto para la Cultura Financiera, una organización educativa sin fines de lucro. Escúchalo en el Gran Tikal Futura Hotel Salón Copán, el viernes 7 de septiembre de 7 a 9.30 horas, 100 quetzales por persona, incluye desayuno. Después del 2 de septiembre tendrá un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, centros de información y entre semana en la Frater Lidería, un evento realizado gracias a los desayunos de Desarrollo Integral de la Frater.